Roberto, Roberto, Roberto No aconsejes a nadie que no te lo haya pedido Ni a corrales a un cobarde ni a un león herido No creas que lo evidente siempre es la verdad No dinamites un puente que un día debas cruzar Si todo va muy bien seguro va a pasar algo malo Y a veces no se rompe el hilo por lo más delgado Nunca abras el paraguas antes que empiece a llover Ni regales un libro a quien no sabe leer No desees que mueran tus enemigos Es mejor que estén vivos para verte triunfar La conciencia vale más que mil testigos Nunca lastimes a quien después no puedas matar Roberto A veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto ¡Roberto! El día que no escuches estas voces es que vas a estar muerto En este entorno donde todo lo rige el soborno O estás en la cocina o estás en el horno Nunca toques nada si todo está bien Nunca dudes y dejes pasar el tren No festejes que es miércoles y aún es martes Y aprende que mercenarios hay en todas partes Es que a veces nada es lo que parece Porque todos presumen de lo que carecen Nunca duermas con quien tenga un puñal tatuado Nunca hables de la cuerda en la casa del ahorcado Nunca escupas para arriba ni contra el viento Nunca te enojes por alguien que siempre está seco ¡Roberto! A veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto ¡Roberto! 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 El día que no escuches estas voces es que vas a estar muerto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te jures nada con un trago en la mano, nunca hagas el bien sin mirar a quien, no te aferres a algo que ya no es, nunca sugieras a nadie como proceder, nunca digas a nadie lo que nunca debe hacer. ¡Roberto! 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 ¡Roberto!